La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, dio negativo a la prueba de COVID-19, informó el portavoz del gobierno, Stefan Siebert. El anuncio oficial ocurrió después de que el vicecanciller, Olaf Scholz, indicó en la mañana que Merkel se encontraba en estado saludable luego de que el domingo se autoaisló mientras se mantenía a la espera por los resultados del coronavirus. Olaf aseguró en conferencia que la mandataria al momento se ha apegado a su cronograma de actividades, a partir de videoconferencias y llamadas telefónicas con sus pares en otras naciones y en diferentes niveles de gobierno. Adelantó que así, Merkel dio instrucciones para incentivar la economía del país por la crisis desatada por el coronavirus, que ha infectado ya a unas 24.000 personas en la nación germana. El domingo, Merkel anunció que las reuniones de más de dos personas en espacios públicos quedaron prohibidas durante al menos dos semanas para frenar los contagios por COVID-19. Una distancia mínima de un metro y medio entre las personas deberá respetarse en público, dijo la canciller en conferencia de prensa al mismo tiempo que indicó que lugares como peluquerías y restaurantes cerrarían como parte de las medidas de precaución.